Buenos días a todas, a todos, muchas gracias por su asistencia en esta segunda sesión relativa al registro y constitución de los partidos políticos. El día de hoy vamos a ver algunas cuestiones históricas relativas a los marcos jurídicos de los partidos, por un lado, inclusive un poco más que eso, ¿no?, origen de los partidos políticos, porque me interesa que después veamos cuestiones relativas a los porqués que más o menos abordamos el día que fue jueves, ¿no?, en relación a las asambleas, con relación al financiamiento, ¿no?, por qué esta parte de preeminencia del financiamiento público por encima del financiamiento privado, para después llegar a algunos asuntos. Vamos a revisar, ¿no?, algunas cuestiones relativas tanto al financiamiento y fiscalización de los partidos como obligación vinculada con lo que veíamos de los requisitos de constitución de los partidos políticos y de registro, ¿no?, el proceso de registro y requisitos para constituirlos como partidos políticos y algunas cuestiones relativas a la militancia, porque creo que ahí vamos a encontrar dos ideas fundamentales. La primera, que tiene que ver con las condiciones de competencia, ¿no? Entre otras cosas, y ya lo decíamos en la clase del día jueves, es que como es lunes, entonces, y el viernes no hubo clase, por eso titube un poco, ¿no? Pero en la clase del día jueves ya veíamos algunas cuestiones relativas a la representación, ¿no? La idea de que hubiera asambleas y que éstas tuvieran un mínimo de participantes atiende a la idea de que los partidos políticos, al ser agrupaciones ciudadanas que tienen finalidades electorales de buscar el poder, pues entonces tienen que representar a un mínimo poblacional. Eso por un lado. Y por otro lado, decíamos también que la segunda parte tiene que ver, o bueno, yo decía, la segunda parte tiene que ver con las condiciones de competencia, ¿no?, que compitan en condiciones de equidad. Entonces, todo eso ha tenido un desarrollo, ha tenido una trayectoria, este, pero por otro lado también, los partidos políticos, pues son organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que tienen como ciudadanos y ciudadanos derechos para con el partido político, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Como ha sucedido ahora, ¿no? Hablando con militancia, cargos públicos, que finalmente de alguna manera es uno de los objetivos de los partidos, uno de los objetivos de los partidos, porque hicimos como un poquito la crítica conceptual de que si solo eran instituciones que buscaban el poder, etcétera, ahondaremos un poco más en eso. Y entonces ver asuntos relativos, pues, a la militancia, a la selección de candidaturas para la parte de la representación, que no nada más es numérica. Entonces, todo eso ha tenido una trayectoria, ¿no? Y por otro lado, la parte de financiamiento, que de alguna forma está vinculada, bueno, de alguna forma está totalmente vinculada con la equidad, ¿no? La equidad como condiciones para que los partidos políticos puedan competir, ¿sí? Pero bueno, entonces, eso de manera como general, déjenme comenzar con una nota histórica, ¿no? Porque si nosotros buscamos libros de historia de los partidos políticos, vamos a encontrar por lo menos tres posibles, digamos, vertientes. Podríamos agrupar la bibliografía en torno a los partidos políticos en México desde tres perspectivas, ¿no? Una perspectiva histórica, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver como las fuentes, los documentos. Una perspectiva política, que más bien va a ver de los partidos como organizaciones. Recuerden que en la clase pasada vimos la idea de las organizaciones, de acuerdo con Ángelo Panebianco, y sus características, volveré a ello. Y la otra son los marcos jurídicos, ¿no? Cómo se han transformado. Entonces, vamos a intentar, intentaré, hacer un complemento de estas tres, digamos, estos tres grandes segmentos que encontramos en la bibliografía de acuerdo con los partidos políticos. No es la única, desde luego, ¿no? Porque hay otra bibliografía que agrupa a los partidos políticos en los sistemas de partidos, en los sistemas competitivos, y entonces el número de partidos políticos arrojará a lo que hoy es que hay mucha bibliografía. Pero con relación a esto que nos interesa, registro, constitución, obligaciones de los partidos, pues más o menos esas son las tres grandes directrices que tiene la bibliografía especializada, ¿no? Desde un punto de vista histórico, pues, tendríamos que remontarnos antes, inclusive, del México independiente, ¿no? No había grupos organizados políticamente en el pueblo, su función era obedecer, tenían obligaciones, no tenían derechos. Hombres y mujeres en la Nueva España, llamada así, eran discriminados constantemente porque se consideraban inferiores, ¿no? La autoridad máxima era el monarca español, representada por los virreyes en esta parte del mundo, ¿no? Y los hombres, aquí tengo que decirlo así, ¿no? Recordemos que, y esto va a ser importante para hablar de la parte tanto histórica, como política, como jurídica, ahí sí vamos a encontrar la conjunción de las tres grandes características que señalé de los partidos políticos, cómo van emergiendo otros sujetos. Me interesa porque vamos a hablar de militancia, derechos de la militancia, dirigencia y organización, como estos elementos que están en la definición de los partidos, pero también en los requisitos para su constitución, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Si hablar de pluralidad y hablar de organización y quiénes tienen derecho y, por lo tanto, quiénes son, en todo caso, ciudadanas y ciudadanos. Y luego nos preocupamos por la parte del financiamiento. La clase no es de financiamiento, insisto, esto me interesa para hablar de la equidad como uno de los valores centrales de la competencia política, ¿no? Pero la primer parte, y quizás la más importante, si me preguntan a mí yo diría la más importante, no es la competencia por sí, sino la representación. Las sociedades contemporáneas son plurales, ¿no? Y son heterogéneas. Quizás todas las sociedades en algún momento, con los debidos matices, no eran tan homogéneas como pensaban quienes pensaron, ¿no? Si nos vamos a la doctrina del contrato social, por ejemplo, ¿no? Tanto Hobbes como Rousseau, Locke, ¿no? Estaban pensando en sociedades un poco más homogéneas, pero desde su perspectiva. Porque Locke estaba de acuerdo que no todas y todos eran iguales, ¿no? Empezando porque no hablaba de todas. Pero aún dentro de los que sí hablaba, era un universo reducido, propietarios y blancos, ¿no? Rousseau es un poco menos selectivo en ese sentido, ¿no? Inclusive tiene el libro que complementa, de alguna forma, el contrato social, que es el discurso sobre el origen de la desigualdad. Aunque tiene otra premisa, pero a lo que voy es que no estaban propiamente conscientes, yo no sé si a propósito o no, de la heterogeneidad que sí había, sino en los lugares en donde escribieron, sí en los alcances que tenían los países en los cuales ellos estaban inmersos, ¿no? O los imperios en donde ellos estaban inmersos. Francia tenía colonias, Inglaterra tenía colonias, ¿no? Por hablar de dos, que eran como de alguna manera los más importantes, ¿no? En términos de cuántas colonias tenían. Desde luego España, pero estamos hablando de estos autores, ¿no? Y ahí prescindían de la heterogeneidad, ¿no? O sea, es homogéneas, y entonces era más o menos sencillo organizarlo. Inclusive, cuando viene la revolución de Oliverio Cromwell en Inglaterra, pues era, la división era más bien de índole económica, de índole política, por la posición social que ocupaban las personas, ¿no? Plebellos, algo como lo que pasó en Roma con los tribunos de la plebe, plebellos y la clase dirigente, que tenía como su representación en el parlamento, la clase dirigente, la aristocracia, y, pues bien, el parlamento, ¿no? Como una primera manifestación de diferencias, pero no necesariamente de pluralidad. Son dos cosas que no necesariamente van de la mano, aunque se pueden relacionar, ¿no? La diferencia atiende más, como decía, a cuestiones económicas y de posiciones sociales. No estoy siendo marxista, ¿no? Que no es que a mí me dé urticaria, como hay a quienes les da, a mí no me da, me parece que hay cosas interesantes, pero me refiero a la revolución de Cromwell, ¿no? De Oliverio Cromwell, que es cuando escribe Hobbes, ¿no? Y por eso él piensa, ¿no? Esto es como mucho desorden lo que significa, ¿no? Una revolución social, donde hay un cambio, pues, en la representación, en el sistema de representación, en el sistema de gobierno, ¿no? Y que además hay un cambio con relación a cómo se vislumbran las clases sociales. Está bien contado en un libro que yo les recomiendo mucho, que ahorita no tengo aquí mis libros, pero de Eric Hobsbawm, que se llama La Era de la Revolución, ¿no? Y él trata dos revoluciones, básicamente. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Por ahí habla un poco de la Carta de Virginia, ¿no? La Revolución Norteamericana, pero que más que revolución fue la Guerra de Independencia. Pero ahí lo interesante es ver cómo esto, o sea, es órdenes que se modifican de manera subrepticia, ¿no? Uno desde un punto de vista económico con la automatización y otro desde un punto de vista político. Pero lo interesante es que ambos tienen manifestaciones, ambas rupturas, tienen manifestaciones políticas de organización partidista, ¿no? Más evidente, sobre todo, en Inglaterra, con la Revolución Industrial. Con esta parte, insisto, de la representación, que, insisto, es la más, me parece a mí, más importante, representación, organización, y después competencia, ¿no? Bueno. Y entonces, en la Revolución Industrial, pues, encontramos la organización obrera como la primera manifestación de organización política, ¿no? En sociedades, insisto, ahorita, que no necesariamente, no necesariamente son heterogéneas. No estoy diciendo que no sean, sino que se pensaban como si no lo fueran, ¿no? O sea, hombres, primero, que su única diferencia tendría que ver con su posición social, ¿no? Con sus circunstancias políticos-sociales, ¿qué tanto podían intervenir en la esfera pública con relación a sus posibilidades económicas? Y eso iba atado, obviamente, a su educación y a sus posibilidades de empleo. Entonces, ¿qué pasa con la Revolución Industrial? Que una de las consecuencias quizás no deseada, muy probablemente no deseada, es la organización obrera, ¿no? ¿Por qué digo muy probablemente no deseada? Porque no estaban pensando en que se organizaran los obreros y exigieran derechos. Estaban pensando más en el desarrollo económico, en la industrialización, en la automatización, ¿sí? Y como consecuencia, pues, tiene la organización obrera. Y la organización obrera es la primera manifestación de un grupo que se identifica como eso, como un grupo que va a exigir derechos en la esfera política, ¿no? Entonces, esto me interesa para hablar de la idea de la organización, ¿no? Organización y luego asociación, ¿sí? Y entonces, la organización parte de la idea de la identificación. Esto estamos hablando siglo XIX y ya veremos en el XX qué pasa y en el XXI qué está sucediendo. Porque tiene, tiene su, o sea, estamos en el origen, pero tiene sus raíces, sus manifestaciones, sus derivas, ¿no? Que no son tan sencillas, no son una trayectoria lineal. Pero bueno, entonces viene la organización como producto de identificarse en ese momento perteneciente a un grupo social en desventaja, desventaja política y económica, ¿no? Y entonces viene la organización de los obreros. Max Weber, autor importante sobre, sobre varias cosas, pero entre otras, sobre la sociología de los partidos políticos, dice, es entonces, con la organización obrera, que nace la democracia, ¿no? Porque las clases, que no son las élites, que no son las aristocracias, comienzan a tener representación y comienzan a tener importancia al ser representantes, comienzan a tener importancia en la discusión de los asuntos públicos, inclusive influencia, ¿no? Poco a poco, desde luego, no es que hayan logrado necesariamente, para todo, ¿no? Hayan conquistado completamente el poder. Siempre había una estira y afloja donde, pues, en realidad está un poquito más inclinado del lado del dinero, ¿no? Y sigue estándolo. Ya después les recomiendo bibliografía para ver esta parte, ¿no? Bueno, los obreros. Pero los obreros, pues, eran, la verdad, hombres, ¿no? Eran, si bien es importante esta primera forma organizativa y los partidos, y luego va a tener sentido en el siglo XX los partidos de masas, ¿no? Pero comienzan con esto. Las masas son los trabajadores. Si les gusta la literatura, en la obra de Charles Dickens viene mucho, ¿no?, del lado oscuro, digamos, de la industrialización, ¿no? Huérfanos que trabajan, que tienen condiciones laborales muy deplorables, ¿no? Toda la depauperización que supone el desarrollo. Y la formación, insisto, de una clase trabajadora que cuando se da cuenta que son una clase, son pertenecientes a un grupo, reivindican derechos y se organizan políticamente. Y luego viene en el siglo XX, más o menos, digo, no es la trayectoria, aquí lo estoy contando como si fuera lineal, no es haciendo las simplificaciones necesarias para una clase de dos horas y que no es de historia de los partidos políticos a final de cuentas, sino cómo esto se vincula y por qué se traduce en marcos jurídicos específicos y en el caso mexicano, pues vienen los movimientos de las sufragistas, ¿no? Que lo primero que solicitan, pues es eso. Pero otra vez, tenemos la idea de identificación, organización y asociación, ¿no? Primero es cuestionar el rol que habían jugado políticamente las mujeres, ¿no? Entonces, levantar la mano, una especie de aquí estamos, ¿no? Para luego tener una organización que reivindique derechos. Aquí no eran necesariamente partidos propiamente, ¿no? Sino, pues primero, conquistar el derecho de voto. Bueno, ya conquistado el derecho de voto, pasarán muchos años, muchísimos años, y eso es una de las cosas que me interesa cuando hablamos de militancia, de dirigencia, para que tengan representación efectiva, ¿no? Eso ya lo contaré. Pero bueno, entonces, otro grupo social, ¿sí? Y después, lo que observamos, en el caso mexicano, ahorita me refiero y me regreso al virreinato, ¿no? En el caso mexicano, lo que vamos a observar son igualmente partidos de masas. Y nace después un partido más ligado al empresariado, ¿no? Al empresariado con una vertiente un poco hacia la iglesia católica, ¿no? No es necesario decir siglas, creo que se entiende de qué estoy hablando. Pero, pero, ahí no queda. Se entendía, hasta hace relativamente poco, y no sé si todavía, más bien, estamos comenzando a entender que los partidos políticos y la pluralidad en democracia es más que haya un determinado número de partidos políticos, ¿no? Que la función de los partidos políticos en cuanto a la representación no nada más es numérica, es decir, no nada más es cuantitativa, sino que es cualitativa. Y ahí tenemos y estamos observando una serie de tensiones, ¿no? En cuanto a la representación, insisto, no la representación numérica, ¿no? 500 distritos, 300 uninominales, 200 de representación proporcional, para que todos los partidos tengan un poco de representación, alternancia en el poder, estas ideas que no están mal, pero que, pues, digamos, son limitadas porque, vuelvo al punto de partida, prescinden, obvian o no reparan en la heterogeneidad, como no reparó Locke, como no reparó Rousseau, como no reparó, este, Hobbes, ¿no? Prescinden de la heterogeneidad, ¿no? La única distinción que se hacía en los años 70 y en los años 80 era partidos de masas y partidos de cuadros, ¿no? Y después, en los años 90, estas distinciones dejan, supuestamente, tener sentido cuando cae el muro de Berlín, los partidos de masas se ven un poco como sin brújula, ¿no? Porque, pues, el comunismo a lo soviético, que no era todo el comunismo tampoco, pero, él es la manifestación más concreta, más evidente, más contundente, deja de tener, este, deja de tener sentido de ti, ¿no? Todo esto, como decíamos, con los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que, pues, los partidos, entonces, empiezan a hacer otra cosa que aglutinar, supuestamente, ¿no? Que aglutinar a personas que se identificaban como grupo, como sector, obrero, campesino, no partido de los trabajadores, en México hubo partido de los trabajadores, populares, socialistas, y más bien son partidos que buscan ganar elecciones, ¿no? Es una idea conceptual, yo no estoy de acuerdo con eso, pero estamos viendo cómo hay transformaciones. Lo que me interesa no es tanto la idea que se tenga sobre los partidos, sino su función de representación, porque entonces en los años 90 ya no veíamos o ya no se pensaba mucho en la idea de representación más allá de lo cuantitativo, y no es casualidad, ¿no? En la ciencia política todavía el criterio que priva son números, ¿no? Todos son números, muy a lo gringo, ¿no? Así los gringos les gusta, y perdón por la expresión, ¿no? Les gusta hacer estadística hasta para el béisbol, ¿no? El porcentaje de bateo, este, o en el americano que los, el rating del coreback son muy de los números, estadísticas, ¿no? Entonces, la ciencia política también acá en México que ha abrevado mucho de la ciencia política norteamericana son números, y los números dicen muchas cosas, pero también dejan de decir otras, ¿no? Por eso vemos encuestas y todo esto, entonces, todo fue a partir de entonces del criterio cuantitativo, cuántos están representados, pero sin, o prescindiendo, sin reparar en esta parte de la pluralidad y la heterogeneidad, ¿no? Entonces, empezamos a darnos cuenta de que la democracia, así como había estado planteada, pues era muy, muy, no está poco casualidad, venía con este democracia liberal, que pues era la norteamericana, la gringa, ¿no? y la democracia liberal prescinde nuevamente de la heterogeneidad y de la desigualdad y prescinde de ella a veces más de facto que de yure, ¿no? En la ley está muy bonito, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero eso no se materializa. ¿Cómo se materializa la igualdad? Si solo se enuncia y entonces lo que vemos es que en los partidos políticos, y no solo en los partidos políticos, pero es lo que nos ocupa ahorita, se ha luchado porque no han sido concesiones graciosas, qué buena onda el legislador, qué buena onda el poder, no ha sido así, como no lo fue para la organización de masas, como no lo fue en las sufragistas, como no lo fue en ninguna reivindicación política que no necesariamente se traduce en un partido político, pero derechos de asociación que reclaman participación, que reclaman reconocimiento, ¿sí? Estoy pensando también en los zapatistas en México, en el movimiento indígena, y entonces, poco a poco, nos vamos dando cuenta que no solo hay pluralidad de ideas a lo liberal, qué bonito, ¿no? Octavio Paz, con todo respeto, le voy a echar el cebollazo, qué padre hablar del liberalismo cuando estás así en una posición tan favorable, ¿no? Prescindiendo de que no todo mundo tiene el mismo acceso a bienes, servicios, organización, derechos, ¿no? Este, entonces, y dije Octavio Paz porque fue como el intelectual del liberalismo a la mexicana, tiene su continuidad, pero a eso no me interesa hablarlo, pero no estoy diciendo que estuviera mal, su obra literaria es muy buena, pero si es como este liberalismo muy a la, pues, a la generación de lo que ahora serían hombres, así como escriben hombres, ¿no? Con V, que pues ya de plano se nota que están totalmente, totalmente desfasados, ¿no? De la vida contemporánea, ¿no? Aunque ahí sigan, ¿no? Hay otra forma más graciosa que no voy a decir aquí de llamarles, ¿no? referirse a esas personas que están totalmente fuera, totalmente fuera ya de foco, ¿no? Pero ahí siguen y tienen una cierta importancia. Eso solo me interesa para decir cómo durante mucho tiempo prescindieron, prescindimos, prescindieron las sociedades políticas a propósito o no, consciente o inconscientemente de la pluralidad en sentido amplio, no en la pluralidad en sentido liberal de, ay, todas las ideas son bienvenidas, cosa que tampoco es cierto. Ya planteaba yo la disyuntiva el día jueves, ¿no? Bueno, y si hubiera un partido nazi que es pluralidad de ideas y entonces que compitan, pero bueno, sino pluralidad en sentido social, en sentido cualitativo, ¿no? diferencias no solo de posición económica, aunque pueden tener posiciones económicas distintas, sin diferencias culturales, diferencias sociales, ¿no? En el sentido de identificarse con grupos que no son solo los hombres y las mujeres y que aún siendo hombres y mujeres entre hombres entre mujeres también hay diferencias y que esas diferencias hacen que el acceso a los derechos y por lo tanto a la representación y por lo tanto a la política sean desiguales. Y resulta que apenas, ¿no? Está caminando en esa dirección, por lo menos la justicia electoral, no necesariamente todas las socias políticas y hay resistencias y hay otras agrupaciones que entonces empiezan a reivindicar lo contrario, ¿no? regresar a ese pasado donde podíamos decir que estos no tenían derechos. No lo dicen así, pero así se manifiesta. ¿Sí? En medio de todo esto vienen los partidos políticos, sus marcos jurídicos y sus finalidades, que insisto, la principal tendría que ser la representación. Y después hablamos de competencia y para eso vamos a hablar de fiscalización, pero primero esto, ¿no? Bueno, entonces, en México, ¿no? teníamos también una división, porque pues sí, qué padre hablar de Inglaterra y de Oliver Cromwell, pero pues a nosotros está bueno para saber leer o tener unas claves de lectura de Leviatán, pero pues a nosotros, ¿qué no? Siempre es como, ah, el conocimiento viene de Europa, ¿no? Otro de los grandes malentendidos de esto. Entonces, en México, ¿no? Los hombres, y así lo tengo que decir, los hombres del virreinato, ¿no? Que se dividían en dos grupos, los criollos, dirigentes en gran parte de los ayuntamientos, junto a algunos pocos mestizos y por otra parte, los comerciantes, el clero y los actos funcionarios que todos ellos eran, decían, penínsulas españolas. La influencia de acontecimientos históricos, la independencia de los Estados Unidos, la era de la revolución inglesa-francesa, así como la difusión de las ideas encicloperistas, pues impulsan, y consta que un mundo dominado por hombres, y por lo tanto muy, como muy relativo el concepto de democracia, pero bueno, impulsan el anhelo de cambios estructurales, ¿no? Y, pues, estos son factores determinantes para el inicio de la lucha de la independencia en México, el surgimiento de una nación con nuevas formas de gobierno. Cuando se consuma la independencia, entonces inicia en nuestro país la actividad de los mexicanos a través de grupos políticos. En ese entonces aparecen tres grupos, ¿no? Los iturbidistas, iturbide, los borbónicos y los republicanos. Y los borbón, y bueno, iturbide, pues, Agustín de Iturbide, los borbónicos, que era más bien de esta parte de la dinastía, de los borbones, ¿no? de la monarquía europea y los republicanos, ¿no? Y, pues, empiezan, pues, a discutir, aplicar los sistemas políticos que a su juicio iban a gobernar la nueva nación y surgen las logias mazónicas, ¿no? Que son como una primera manifestación de la, de los partidos políticos, ¿no? Primero está el rito escocés que preside Nicolás Bravo, ¿no? Y fundamentalmente agrupa a españoles, viejos militares realistas y todos aquellos que descendían políticamente del gobierno colonial. Creían, desde luego, en la ventaja de conservar una estructura monárquica, pero dado que esa alternativa es rechazada por el pueblo, se orientaron hacia la centralización del poder político, ¿no? Y luego estaba el rito yorkino que dirigía Vicente Guerrero y que, inicialmente, lo formaba un grupo de partidarios de la República Federal de la eliminación de la influencia española y propagaran esta idea revolucionaria del federalismo. En ese entonces, Guadalupe Victoria, presidente de la República, simpatizada con los yorkinos, pero con la intención de amortiguar la fricción entre ambas logias, tiene la suya, la gran legión del águila negra. Las diferencias entre las dos logias llegaron a extremos hasta de violencia, ¿no? Cada uno tenía su periódico, los escoceses se llamaba El Sol y los yorkinos El Correo de la Federación. Los yorkinos tenían gran aceptación, entonces los escoceses acaban por pedir la supresión de todas las sociedades secretas, los yorkinos llegan al poder en 1828 con el gobierno de Vicente Guerrero, pero hacia fines de su mandato la masonería había entregado al Estado crisis, ¿no? Nadie se quería afiliar a las logias y la caída de Guerrero y con la caída de Guerrero, perdón, la masonería pues queda sin jefes, ¿no? Entonces, hasta entonces las logias juegan el papel de partidos políticos. La lucha por el poder no obstante continúa, ¿no? Los grupos empiezan a dividirse entonces en centralistas y federalistas y más tarde conservadores y liberales, ¿sí? Siglo XIX, ¿no? No estamos hablando ni ya estoy haciendo eco de otras personas que puedan decir conservadores y liberales, solo así, ¿no? Y que además esta división pues es muy, muy de los Estados Unidos también, ¿no? Los centralistas que buscaban el respeto a las tradiciones religiosas, la implantación de un régimen centralista de gobierno y ligados al clero que se denominaban partido conservador. Aún no tenían las características actuales de un partido y luego estaban los federalistas y ahí me interesa por características actuales y el centro es en la militancia, ¿no? Y federalistas, ¿no? Libertad política y religiosa, la organización de una república federal, ¿no? Tras el triunfo de la república y la consolidación de las leyes de reforma prevalece el liberalismo, ¿no? Que se divide en las fracciones de Juárez y Lerdo, una militarista encabezada por Porfirio Díaz y que llega al poder, ¿no? Luego, en 1871, surgen, entre otros, un partido radical de Tabasco, de corte juarista y un partido revolucionario, republicano, perdón, estoy pensando ya en otra cosa, progresista que se organiza para sostener la candidatura presidencial de Lerdo, Lerdo de Tejada, ¿no? En las vísperas de la reelección de Díaz se forma una unión liberal formada por políticos, latifundistas, negociantes, banqueros, que se llamaban los científicos que se adherían a esta corriente positivista. Y durante la reelección en 1896 aparece el círculo nacional porfirista. Hacia principios del siglo XX, perdón, surgen varios partidos políticos y el país necesitaba cambios en política, las estructuras sociales hasta entonces existentes se vuelven como insuficientes y eso pues supone el estallamiento de la revolución, ¿no? El 30 de agosto de 1900 Camilo Arriaga convoca a la formación del partido liberal a quienes se agrupaban en clubes, ¿no? Se organiza el congreso para 1901 en San Luis Potosí con un objetivo de unificación y detener el avance del clero. Pero como decía, hay una identificación, hay una asociación de ideas en común, ¿sí? La ideología, serie de ideas, de representaciones, de símbolos, de discursos que orientan la acción en una definición. Así ya en el módulo relativo a los partidos políticos en perspectiva comparada ahondaremos en la parte ideológica, ¿no? Entonces, se unifican para detener el avance del clero y hacer cumplir las leyes de reforma. Postulaban como principios la observancia de las leyes, la educación liberal, la honradez de los funcionarios, la abolición de las tendencias personalistas en el gobierno, entre otros, y proponían organizar a los obreros para instruirlos acerca de sus derechos, iniciar campañas de denuncia contra el despotismo y la arbitrariedad, luchar por la autonomía municipal, la libertad de elección. Después, hubo una nueva agrupación que lanza su manifiesto, ¿no? El Partido Liberal Constitucionalista y sus miembros fueron perseguidos, su enemigo ya no era el clero, era la represión gubernamental. Para 1903, mediante un manifiesto, llamaron al pueblo a la lucha electoral con la sexta reelección de Porfirio Díaz y buscaban evitar una guerra civil. En 1905, se instala en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, ¿no? El objetivo central era combatir la dictadura por medio de los grupos que se formaran, los cuales mantendrían una relación secreta con la Junta Organizadora del Partido y queda como presidente Ricardo Flores Magón, que hace poco fue su centenario, ¿no? De su muerte. Interesantes, se escribieron varias cosas buenas. Hay un libro que publicó hace como dos años Claudio Lomnitz, que se llama El camarada Flores Magón, ¿no? Una cosa así, no ese es el título, lo publicó en la editorial de AERA, pero ahorita no lo tengo aquí, pero bueno. El chiste, pues, es que esto, ¿no? Este Partido Liberal Mexicano, en 1910, perdón, el 10 de julio de 1906, lanzaron el manifiesto y el programa del Partido Liberal Mexicano, que es el documento más importante de la etapa precursora de la Revolución. La represión sobre los integrantes por parte del gobierno les lleva a pensar que ya no es posible un cambio pacífico, sino que había que triunfar, que hacer triunfar los ideales por medio de la fuerza, ¿no? Y se unen al llamado de la lucha maderista, enarbolando el lema de tierra y libertad, ¿no? En 1909 se constituye un partido democrático, cuyos integrantes eran de filiación porfirista, pero adversarios de los científicos, rechazaban la violencia revolucionaria, convocaban a la ciudadanía a ejercer sus derechos políticos, postulaban la libertad de los municipios, consideraban la educación como la primera necesidad del pueblo, pedían el cumplimiento de las leyes de reforma y anticipaban algunas ideas sobre derecho agrario y nacional. Luego, el partido reeleccionista, ¿sí? Promovido por Rosendo Pineda, Pedro Rincón Gallardo, Diego Redo y Emilio Rabasa, se formaliza en febrero de 1909 y lanzan las candidaturas de Porfirio Díaz y Ramón Corral como vicepresidente y vicepresidenta respectivamente. Y luego, en 1909, Madero organiza el partido antireeleccionista, que sostiene, ¿no? La idea presentada en su libro La sucesión presidencial de 1910 y tiene entre otros integrantes a Filomeno Mata, Luis Cabrera, José Vasconcelos, ¿no? Y lanzan un manifiesto invitando a otros clubes a unirse bajo el lema sufragio efectivo no reelección, que es como lo que más conocemos, ¿no? De aquí me interesa, insisto, la organización con relación a una idea, ¿no? Una idea colectiva para alcanzar fines políticos, pero en torno a eso, ¿no? En torno a una idea común, porque me interesa hablar de pluralidad cuando hablemos de militancia, de representación de intereses, no solo de ideologías en los términos liberales que ya critiqué, ¿no? Todas las ideas son bienvenidas, ¿no? Porque eso prescinde de las diferencias, digamos, sociales, ¿no? Y de la heterogeneidad que no nada más es ideas, ¿no? Nada más, ah, bueno, que haya muchos partidos políticos, como si eso colmara la parte política, ¿sí? Bueno, luego surge el Partido Católico Nacional, fundado en 1911, y tienen un lema también, ¿no? Dios, Patria y Libertad. Su idea era agrupar al catolicismo, ¿no? Para que ejercieran sus derechos de ciudadanía y tenían principios que se regían por la libertad de enseñanza y religión, la defensa de la soberanía nacional, la efectividad del sufragio y la no reelección, así como la creación de instituciones de crédito para la industria y agricultura y postulan a Madero para la presidencia y a Francisco León de la Barra a vicepresidencia. En 1911, el Partido Nacional Independiente postula la efectividad del sufragio, la no intervención gubernamental en las elecciones, la libertad de imprenta, el fraccionamiento de la gran propiedad territorial, la protección legal a los trabajadores, la libertad a los indígenas y la no reelección. Luego, el Partido Constitucional Progresista surge en lugar del Partido Antireleccionista, que postula como candidato a la vicepresidencia a Pino Suárez, José María Pino Suárez. El Partido Liberal Constitucionalista, como ven, muchos partidos, surge a finales de 1916 como resultado de reuniones de un grupo de militares que encabeza Pablo González y Benjamín Gil y se proclamó defensor de la corriente maderista, postula como candidato a la presidencia Benustiano Carranza. Luego vienen otros partidos, Partido Laborí, Comunista Mexicano, ya no voy a hacer como todo el recuento, Partido Nacional Agrarista en 1920, el Partido de la Salvación Pública en 1939, el Partido Fuerza Popular en 1946, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el Partido Nacionalista Mexicano y luego me interesa el Partido Mexicano, o sea, todos estos, ya hablando de época postrevolucionaria inclusive, pero me interesa detenerme en el Partido Mexicano de los Trabajadores que encabezan Everto Castillo, Demetrio Vallejo, que había estado en Lecumberri, un líder ferrocarrilero, que es curioso con Demetrio Vallejo lo que pasa porque él fue una de las, de los gérmenes, digamoslo así, del movimiento de 68 que pedía libertad para los presos políticos y la derogación de un tipo penal horrible por el que él estuvo, por el que él estuvo preso que era el de disolución social por protestar, ¿no? O sea, delitos políticos a final de cuentas y las manifestaciones entre otras cosas pedían la libertad de presos políticos y primero era de Demetrio Vallejo, ¿no? Bueno, el chiste es que forman ese partido mexicano de los trabajadores, ¿sí? que tenían la intención de cubrir la falta de un partido político de masas revolucionario de auténtica oposición decían así, ¿no? Recordemos, pues ya desde que era 1900, ay, no me acuerdo ahorita, pero ya existía el Partido Acción Nacional, 1939, creo que es, este, de auténtica oposición y verticalidad capaz de dirigir democrática y disciplinadamente a los obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes en la histórica lucha de los explotados contra los explotadores, desde luego, con una inspiración un tanto cuanto marxista, ¿no? Y su objetivo era instaurar una sociedad en donde los medios e instrumentos de producción fueran de propiedad social y no de una minoría privilegiada, era lo que decía el partido, ¿no? La declaración de principios, aquí ya vemos, ¿no?, algunos elementos, ¿no? Tenía algunos puntos, ¿no? Creo que 23 puntos, no, desde luego, no me los sé todos, y los tengo todos en mi apunte, pero entre algunos era la nacionalización de la banca, las industrias básicas, los medios de comunicación y transporte, servicios públicos, conforme al artículo 27 constitucional, el respeto a las garantías individuales y sociales, control de precios, una escala móvil de salarios, la reducción de la pequeña propiedad agrícola, ¿sí? y fíjense, esto solo lo digo como una curiosidad histórica, pero su programa de acción incluía, entre otros puntos, la elección por el pueblo de los magistrados del poder judicial, la industrialización y socialización del trabajo doméstico, así como la sindicalización de las empleadas del hogar. Desaparece en 1987 y forma otros orígenes, ¿no? Que, perdón, forma otras agrupaciones que dan origen al Partido Mexicano Socialista, ¿no? Entonces, este partido me interesaba en lo particular porque en esos momentos en México apenas comenzaba un marco jurídico que les daba reconocimiento, ¿no? O sea, ya no solo es lo histórico, ahora es lo jurídico que se atraviesa con lo político, todos los partidos políticos o la mayoría de los partidos políticos cuando provienen de clases no favorecidas y que tienen un reclamo, pues no son necesariamente bienvenidos, ¿no? Por el poder. Y en el caso de los años previos a la reforma del 77, pues a estos partidos y por eso me detuve en este Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El Partido Mexicano de los Trabajadores, pues no tenían esta posibilidad real de competir, ¿no? Eran agrupaciones ahí que estaban, pero que no tenían un reconocimiento jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Después viene este Partido Socialista de los Trabajadores que estaba formado por Rafael Aguilar Calamantes, Graco Ramírez, por ahí les sabe sonar la persona, ¿no? Que fue gobernador de una entidad federativa y Juan Ignacio Valle, ¿no? Y luego, insisto, estos partidos como socialista, socialista unificado que van como contracorriente, digamos, del Partido Revolucionario Institucional. No todos con la misma intensidad, ¿no? No todos son el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo y Demetrio Vallejo, ¿no? Hay unos que se les conoce, ¿no? Como partidos satélite, no era el caso de ese partido, del que les decía de Berto Castillo, ¿no? Del Mexicano de los Trabajadores, pero sí de algunos otros, ¿no? Luego viene el Partido Socialista Unificado de México con un recientemente desaparecido, hace uno o dos años que murió Arnoldo Martínez Verdugo, ¿no? Que tuvo él, que fue candidato a la presidencia. Pero bueno, entonces ahí los partidos políticos, insisto, como una manifestación de una pluralidad limitada, pluralidad de ideas que daban cuenta de ciertas tensiones sociales más de índole económico y político, pero que prescindían como prescindieron aún en la transición democrática de la pluralidad. No es que la pluralidad se agote, ¿no? Con el reconocimiento, digamos, de la, ¿cómo decirlo? De los hombres y las mujeres como iguales, ¿no? Habrán escuchado ustedes hablar de la transversalidad, ¿no? Como personas que se encuentran en grupos vulnerables, pero a los que se suman otras vulnerabilidades que pueden hacer que su posición sea aún de menores posibilidades, vamos a decirlo así, político-jurídicas, ¿no? Entonces no es lo mismo, aunque ahorita voy a hablar de paridad, de género, y luego vamos a hablar de pluralidad ya de otros grupos sociales y derechos de la militancia en ese sentido, que apuntan hacia ahí, ¿no? Derechos de la militancia y derechos de los colectivos, porque los partidos políticos no solo tienen militantes, ya decíamos, tienen simpatizantes y tienen votantes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene derechos diferentes con relación al partido, con relación a la representación que es esto primero. Los siguientes son los recursos y las condiciones de competencia y equidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? O sea, ya hablamos de que hombres y las formaciones y esto, ¿no? En 1910 también vienen los primeros movimientos de mujeres, hay un club femenial antireeleccionista que se llama Las Hijas de Cuauhtémoc. En 1916, en México, ¿no? El primer congreso feminista que se realiza en Yucatán, que consigna, busca el voto de las mujeres, ¿no? Luego, en 1923, Elvira Carrillo Puerto fue electa diputada en el estado de Yucatán. Rosa Torres se convierte en la primera presidenta municipal en Mérida, ¿no? Que es la primera vez que una mujer accede a un cargo de gobierno local en el país, ¿sí? Este, luego, en 1936, en Puebla se reforma el artículo 33 de su ley electoral, donde se reconoce a las mujeres el derecho a votar en elecciones locales. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas presenta una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para reconocer el derecho a voto a las mujeres, pero no se concreta esa declaratoria, ¿no? En 1952, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el Distrito 1 del Estado de Baja California, y en 1953, el 17 de octubre, se publica en el diario oficial la reforma, ahora sí, el artículo 34 constitucional, que reconocía ciudadanía plena a las mujeres en México y el derecho de votar y ser votadas, ¿no? En 1982, ya, bueno, hay un antecedente, ¿no? En 1979, la primera gobernadora en un estado, en el estado de Colima, Griselda, Álvarez Ponce de León y en 1982, la primera mujer postulada a la presidencia de la República, Rosario y Barra de Piedra. Pero, pero, los partidos políticos, pues, monopolizaban las candidaturas, ya habíamos hablado de esto el día viernes, el día jueves, perdón, cuando hablábamos de la dirigencia y la llamada, sí, por Robert Mitchells, ley de hierro de los partidos, ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Que era, pues, las decisiones de los partidos quedan en manos de una, perdón, una élite al interior de los partidos políticos que decide las candidaturas y que las reparte. Y entonces, ahí parecía, pues, que la militancia está, pues, de alguna manera relegada. Pero la militancia, las militancias de los partidos políticos tienden a ser homogéneas, no es un requisito de ley, ¿no? El requisito de ley que nosotros vimos las 300 asambleas o 200, según se tratara, ¿no? 300 asambleas en 200, este, ¿cómo se llama? En 200 distritos. Pero estas asambleas no necesariamente van acompañadas de un mínimo numérico, ¿no? Van más bien, perdón, van acompañadas de un mínimo numérico, pero ese mínimo numérico no tiene que tener una pluralidad y no tendría por qué. Como hemos visto los partidos políticos históricamente, ¿no? Es que era 300 asambleas en 200 distritos o en 20 entidades federativas, por lo menos, tener representación, ¿no? Obviamente no hay 300 asambleas, pero era como tener representación en 200 distritos mediante 300 asambleas y el otro era tener representación en 20 entidades federativas. Ya, ya, es que me estaba acordando como del criterio este numérico que para efectos ahorita es menos importante lo que diga al respecto la ley de partidos políticos que la idea, ahorita retomamos, ¿no? Que la idea de la representación porque ya decía históricamente los partidos políticos atienden más bien a, ¿cómo se llama? A el, a la aglutinación de intereses, ¿no? Y entonces estos intereses no necesariamente, no necesariamente van a reflejar esta, este, esta pluralidad, ¿no? Inclusive hay partidos políticos que su propia denominación y no solo en México, ¿no? Sería un tanto cuanto excluyente, ¿no? Se, este, se configuran para determinados fines y entonces ahí podría implicar también, ¿no? Este, implicar también pues el tipo de personas que lo, que lo conforman, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a esta, esta idea, ¿no? Tres mil militantes eran, ¿no? En veinte entidades o trescientos militantes en doscientos distritos que nunca fue inferior al punto veintisícico por ciento del padrón electoral, Entonces, las asambleas de al menos este, tres mil personas en veinte entidades o trescientas en doscientos distritos, ¿no? Que era como el criterio numérico, pero este no necesariamente alcanza a, y no es un requisito legal, a reflejar la pluralidad. Entonces, la pluralidad, claro, la pluralidad es difícil de definirla porque, insisto, pues si los partidos políticos tienen diferentes objetivos, ¿no? Tienen diferentes ideologías y no todas ellas son necesariamente congruentes con distintas formas de pluralidad, digo no necesariamente, no digo que sean totalmente excluyentes, pero pueden serlo. Entonces, es difícil asegurar que todos los colectivos estén representados en los partidos políticos. Lo que sí podemos asegurar es que todos los colectivos tengan representación en los congresos, ¿no? Bueno, entonces, esto me lleva a dos cuestiones, ¿no? La primera que tiene que ver con la dirigencia. ¿Quiénes los componen? ¿Quiénes son las y los dirigentes? La selección de candidaturas y luego los procedimientos, ¿no? De renovación de las dirigencias. Si ya decíamos, pues, que las dirigencias partidistas son, este, pues, quienes toman las decisiones, ¿no? Quienes, quienes seleccionan las candidaturas, ¿no? Entonces, pues, la militancia tendría un segundo, digamos, un segundo lugar con relación a la selección de candidaturas. ¿Pero qué pasa? O sea, si dentro de la organización, recordarán, de los partidos políticos que exige la ley general de partidos políticos, está tener una dirigencia, tener mecanismos de solución de controversias, tener una militancia mínima para efectos de la representación, este, y tener igualmente procedimientos a partir de los cuales se puedan controvertir, ¿no? las decisiones inclusive de la dirigencia. Entonces, ¿qué pasa con la justicia electoral? Y aquí vamos a ver dos cosas, ¿no? Uno, con relación a los derechos de las, de la militancia, pero relacionados con la pluralidad, porque los partidos políticos, y esto ha estado en el centro de la controversia, también por eso lo traigo a colación, pues, se, eh, dado que son una manifestación de el derecho de asociación, gozan de una cierta libertad, ¿no? Que, que en, en, en derechos políticos electorales se le llama la autodeterminación, ¿no? Si los partidos políticos tienen fines propios, fines organizativos, fines de representación y de competir con el poder, entonces esto quiere decir que como organizaciones, ya habíamos visto, otra vez, la definición de Panerianco, con todo, no, no la vimos a manera muy completa, ¿no? Pero, algunos de sus significados, ¿no? Organizaciones, de las cuales hay muchas, incluidas los partidos políticos, que tienen finalidades, que tienen una composición, ¿no? Que tienen órganos de dirigencia, que estos órganos de dirigencia tenderían a, eh, permanecer en el tiempo, institucionalizarse para que pasen, digamos, a prueba de los padres fundadores y se consoliden como partidos políticos, eh, pero entonces, como organización, ¿qué son? Pues hay una relación con la militancia, ¿no? Eh, una relación, digamos, a veces, no tan, no tan terza, ¿no? Que las y los militantes tienen también derechos, piden derechos, y entonces viene la justicia electoral. Pero la justicia electoral, en últimos tiempos, pues, ha tenido, ha redireccionado en esta idea de pluralidad, no solo de ideas, para que la selección de partidos, de candidaturas, para que la integración de los comités, para la integración de la dirigencia, sea plural, ¿no? Es decir, siga con principios de paridad, pero, ya decía, no solo es terminar, perdón, la democracia y la pluralidad no termina con la paridad porque hay otros criterios, esto de la interseccionalidad, ¿no? Y de que las sociedades no son binarias, ¿no? No solo me refiero a lo sexual, sino a lo cultural, grupos indígenas, grupos afromexicanos, perdón, mexicanos residentes en el extranjero, etcétera, etcétera, entonces toda esa pluralidad tendría que verse reflejada en candidaturas y mucha de esa también en la dirigencia nacional, ¿no? Bueno, entonces esto, decíamos, de alguna manera toca y colisiona, ¿no? Con la, con la autodeterminación. Hace poquito hubo una iniciativa que ya se quedó ahí, que quedó en la iniciativa, pero que fue muy comentada, justamente para acotar las posibilidades de la justicia electoral con relación a la organización de los partidos políticos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un par de resoluciones que no necesariamente están vinculados con acciones afirmativas, les voy a comentar una que está relacionada con esto y con la autoorganización de los partidos políticos y vamos a ver un par que tiene que ver más bien con la renovación de la dirigencia nacional, ¿no? Una, que fue motivo de controversia hace poquitito y otra que más bien habla del interés legítimo de los procedimientos de renovación de la dirigencia nacional y la militancia de los partidos desde un punto de vista muy abstracto, ¿no? Y luego vemos esta parte de la representación más allá de la perspectiva liberal, ¿no? De la perspectiva de pluralidad de ideas y finalmente ya nos abocamos a la parte de la fiscalización y de los recursos públicos, ¿no? Y un partido que en el proceso de registro no obtuvo su registro justamente por cuestiones relativas a la fiscalización, ¿no? Insisto, todo ellos para, o todo esto, para ver la parte de la representación por un lado, la pluralidad de otro, pero ahorita vamos a terminologías un poco más, un poco más jurídicas, ¿no? Ya no tanto desde el aspecto político histórico que había abordado, ¿no? Entonces vamos a este JDC para hablar del interés legítimo de la militancia, ¿no? Ya constituidos como partidos políticos, entonces, lo que vamos a encontrar es quienes tienen derecho, ¿no? Ya no sólo de ser representadas y representados, sino en todo caso de acudir a la justicia electoral, ¿sí? Entonces vamos a esta resolución. Déjenme nada más aquí la proyecto. El meollo de este asunto tiene que ver con derechos de militancia. La habrán escuchado ustedes la este idea de el a ver si si es este el asunto del interés legítimo, ¿no? Tiene interés legítimo para interponer un recurso, ¿no? En el caso de derechos de la militancia, ¿sí? Entonces déjenme proyectar aquí esta ventana. Ah, creo que tenemos un comentario en el chat. Aquí hay una precisión, ¿no? Francisco Vázquez Gómez como candidato de la participación de la doctora Amadero. Sí, es que Amadero no fue un solo partido el que lo postula, ¿no? León de la Barra era canciller en el gobierno de Díaz y luego presidente interino. Gracias por la por la precisión. Bueno, entonces, este, este es, este es el asunto, ¿no? Lo que me interesa, ¿no? Vamos, aquí hay una, 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 un registro, ¿no? De un, de un militante, no es necesario decir nombres, ¿no? Y luego, diversas quejas para, para hablar de las convocatorias e irregularidades en el listado nominal. Esto para decir, hay autoorganización de los partidos políticos, identificación y luego la militancia, ¿no? Que tiene derechos distintos. Una cosa, la militancia que ya decíamos, no necesariamente, no necesariamente esta militancia tiene que verse reflejada en términos de pluralidad, más allá de que las candidaturas, sí, y ahorita lo vemos, pero la militancia tiene derechos desde la perspectiva de la organización, de la perspectiva de los órganos de impartición de justicia, desde la perspectiva de la justicia electoral, por otro lado, y desde la perspectiva de la, del equilibrio, digamos, de derechos que supondría, ¿no?, una organización en donde ya no nada más tendría que imperar la ley de hierro de la oligarquía, ¿no?, de la milita, de la dirigencia, ¿sí? Entonces, esto ha trastocado de alguna manera los, las formas de entender a los partidos políticos y no está exento de controversias, entre otras cosas, por eso la propia justicia electoral que es, gracias a la cual, voy a decir así, hemos encontrado, ¿no?, distintas maneras de entender la función de los partidos políticos, no sólo como órganos de competencia electoral, sino de representación y en donde también la militancia, entonces, tiene derechos. Entonces, aquí un poquito como el asunto, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más son cuestiones relativas a la, bueno, procesales, ¿no?, el JDC y aquí nada más así el caso, ¿no? Aquí lo pongo para que lo, para que lo lean, ¿sí? Una queja interpartidista que presenta en contra de una persona diversos funcionarios de la comisión de elecciones, porque registran a una persona como candidato a la dirigencia de un partido antes de una resolución que interpone, quien interpone igualmente el JDC y entonces eso dice es violatorio a principios de organización de las controversias, ¿no? Entonces, bueno, irregularidades diversas, padrón de militantes, etcétera, ¿no? Aquí están las pretensiones, ¿sí? Esto, menos que importarme para efectos de la clase de la cuestión jurídica, la litis, me interesa esta idea de los derechos de la militancia, la justicia electoral, ¿no? Y la dirigencia, después hablamos de candidaturas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿sí? La controversia jurisdiccional, de todas maneras, voy a subir aquí otra vez para que vean el número de expediente, bueno, mejor se los pongo aquí en el chat. ¿Sí? Si luego quieren ver la controversia jurídica, ¿no? Como tal, si les resulta, si les resulta interesante. Entonces, aquí todos estos, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, el interés legítimo, ¿no? Porque lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo con la justicia electoral, con la resolución de controversias, y desde luego con el planteamiento de controversias, es como los derechos de la militancia, y luego veremos de la ciudadanía, se van expandiendo, ¿no? Van haciendo posible, en este caso, romper un poco con esta lógica de son las dirigencias quienes deciden todo, quienes tienen la última palabra, e inclusive como a veces no basta, no digo que no sirva, digo no basta, con las, los órganos de impartición de justicia, los órganos de justicia intrapartidaria, que son indispensables, los exige la ley como uno de los requisitos, ya vimos, ¿no?, de los estatutos, el plan ideológico, también que tengan una dirigencia, que tengan un método de selección, que tengan órganos de justicia intrapartidista, pero estos pueden, pueden no ser suficientes para reconocer derechos de la militancia, entonces, en este caso, están otorgándole a la militancia un derecho subjetivo público para actuar, es decir, para promover, promover controversias de derecho, ¿no?, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque aunque esa persona en lo particular no era titular del derecho subjetivo público para ser, él no era un competidor, digamos, en términos de la renovación de la militancia, ¿no?, es decir, los partidos como organización, y esto lo saben y la propia ley dice, tienes que tener una dirigencia, métodos de selección de la dirigencia, y esta dirigencia, entonces, también debe tener un cierto fundamento, un cierto fundamento democrático, jurídico y democrático, ¿cómo vas a renovar la dirigencia, ¿no?, es decir, no hay una perpetuidad en los órganos de la dirigencia, pero además, que esto, en todo caso, las convocatorias, los procesos de selección, puedan ser motivo de controversia jurisdiccional, ¿no? Esto, desde luego, tiene sus particularidades en el sistema mexicano, lo digo como una parte, como un aparte, que nuestro sistema electoral resulta particularmente litigioso, ¿no? O sea, todo se controvierte en tribunales, todo, casi todo, desde las convocatorias hasta los resultados, desde las selecciones de las candidaturas, desde las precampañas, ¿no?, y de ahí para adelante, ¿no? Eso es bueno y es malo, ¿no? O sea, tiene su parte en donde, pues, hacen efectivos ciertos derechos de la ciudadanía, es malo, porque además de que retaca, lo digo así, de manera nada científica, de trabajo a los tribunales, pero además, pues, hacen que todo sea motivo de esto, ¿no?, de controversia, entonces eso puede provocar cierta, cierta inestabilidad, pero bueno, así es nuestro sistema, así se ha construido, ¿no?, este, y bueno, el chiste es que aquí se le está dando este derecho, no para accionar como alguien que tendría interés, porque, oye, pues yo competí en esa renovación de la dirigencia, sino yo como militante, bueno, el promovente como militante, eso es lo interesante, ¿no?, como en este caso los derechos de la militancia son de alcance tal que inclusive si no son ellos directamente los afectados por el proceso, en este caso, de renovación de la dirigencia, al no haberse seguido las formalidades esenciales para esta, para la renovación, entonces un militante como militante puede accionar, puede controvertir esa resolución, ¿sí?, entonces eso es importante porque hacen un análisis del estatuto, los estatutos, como saben ustedes, son uno de los requisitos documentales para la existencia de los partidos políticos, ¿no?, el cumplimiento de sus documentos básicos, controvertir los actos relacionados con el proceso de selección de sus órganos de dirección, otra vez, rompiendo un poquito esta idea de la oligarquía, de la ley y de la oligarquía, ¿no? Entonces, los derechos que se le reconocen a la militancia, ¿sí?, dentro del estatuto del partido político, y entonces, ¿sí?, el interés legítimo, ¿sí?, no es, otra vez, el agravio personal directo, como decían en el Amparo, que a mí me afecta directamente porque yo quería ser dirigente, sino yo, como militante, tengo un interés de que los procedimientos se sigan, independientemente de que me afecte a mí o no directamente, porque yo no quería, la persona habla, ¿no?, él no quería competir como dirigente, pero, al estar viciado el proceso de elección, de selección de la dirigencia, entonces, le causa una afectación como miembro del partido, ¿sí? entonces, aquí, esto, ¿no?, interés jurídico e interés legítimo, ¿sí?, el interés legítimo, como decía, no es una afectación al derecho individual, ¿sí?, este, y entonces, ¿qué?, ¿no?, interés legítimo, existencia de una norma que establece intereses diferenciados en beneficio de una colectividad como es la militancia, en el acto que se reclame vulnera tal interés por la situación que guarda la o el accionante frente al ordenamiento jurídico, un militante, ¿no?, y que pertenezca a esa colectividad, los partidos políticos como una forma de colectividad, ¿no?, entonces, esta categoría diferenciada al ser militante y entonces, por eso le interesa, si fuera yo que no soy militante ni de ese, ni de ningún partido, pues yo no tendría ni interés ni legítimo ni tendría interés jurídico, ¿no?, entonces, bueno, aquí solo para decir eso, ¿no?, y estas interpretaciones de el acceso a la justicia de la militancia, ¿no?, volviendo otra vez a esta relación entre militancia y dirigencia, en donde se reconoce a través de la justicia electoral, o sea, ya no nada más los partidos como autoorganización, ya no más los partidos desde el punto de vista legislativo, ¿no?, la ley general de partidos políticos, sino los partidos políticos desde el punto de vista jurisdiccional y cómo ello también confiere derechos, ¿sí? Bueno, eso con relación a los derechos de la militancia, ahí les dejo la sentencia anotada y vamos a otra que ya tiene que ver con esta pluralidad en sentido, en sentido más amplio, ¿no?, la representación, este, entonces vamos a otra sentencia de la sala superior, este es en un recurso de apelación, ahorita les pongo el número, ¿no?, primero la comparto, ¿no?, déjenme dejar de compartir esta para hacer la siguiente, ¿no?, bueno, aquí vamos a encontrar varias cosas, déjenme compartir, relativos a la, representación, ah, bueno, aquí les pongo el número del expediente, y lo comparto, bueno, este es subrap, 22 de abril, los primeros y acumulados, ¿no?, porque, ¿qué sucedió aquí?, el INE, hablando de, ya constituidos los partidos políticos, ¿no?, ya habiendo cumplido los requisitos, siguen manteniendo obligaciones con relación a la militancia, ya vimos, y con relación a esta idea de pluralidad que se ha ido transformando, esta transformación de pluralidad no ha sido legislativa, pero estuvo en el centro de la controversia, por esto que vamos a ver ahorita, por eso me interesa esta sentencia en particular, porque pareciera, pareciera, no digo que sea, pero pareciera, que tanto las modificaciones del llamado y ahora suspendido plan B, como la propia modificación que se, que se promovió, que estuvo ahí en, 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 pues, pues, en discusión pública respecto a las facultades del tribunal, pareciera que era una respuesta directa a esta, a esta sentencia, ¿no? Una vez constituidos los partidos políticos, una vez cumplidos los requisitos, ¿no? Y la temporalidad, ¿no? Año siguiente a las elecciones, se presenta el aviso de intención de formar partidos políticos, este, y, eh, se hace la revisión del documental, se tienen que llevar a cabo las asambleas con los mínimos numéricos establecidos, el procedimiento que ya vimos el día jueves, ¿no? De la presencia de los, de las personas del INE que tienen que verificar el domicilio, el nombre, y las aportaciones, a eso vamos en el, en, en lo siguiente, ¿no? Eh, pero conservan obligaciones, insisto, en este caso de pluralidad, porque los partidos políticos, si como organizaciones, tienen, valga la redundancia, o la, la tautología, ¿no? Eh, la, el principio de autoorganización, ¿no? Pero esta autoorganización, dado que los partidos políticos no son, y lo dijimos desde la clase de jueves, meros competidores, sino que son representantes, su función, sobre todo, es de representación, ¿sí? Y ya vimos que la representación es una cosa que históricamente ha caminado de distintas maneras, ¿no? Representación de intereses, de intereses colectivos, pero resulta que no son solo intereses, sino que hay una representación social, ¿no? Y que la colectividad, que las comunidades políticas, son mucho más heterogéneas de lo que normalmente se ha querido reconocer y se ha reconocido, legislativamente, sobre todo, ¿no? Entonces, empezamos con la paridad. No es que ya hayamos alcanzado una igualdad, quizás un poco más jurídica, pero igualdad social entre hombres y mujeres, pues desgraciadamente sería muy mentiroso decir que ya, como tenemos congresos paritarios, como la buena parte, una muy buena parte de las gubernaturas de los estados de las entidades de la república, están gobernadas por mujeres, incluida la capital, y que en el Estado de México va a haber una gobernadora, eso no quiere decir que hayamos alcanzado una igualdad material, ¿no? No quiere decir que no sigan habiendo estereotipos, prejuicios, violencia lacerante y terrible, ¿no? En contra de las mujeres. Y aquí nos vamos a mover un poco más, ¿no? Ya no nada más las mujeres que han alcanzado una cierta, una cierta igualdad formal de derechos, de reconocimiento de algunos derechos, no material, insisto, no hay que confundirlo, hay que pensar, ah, bueno, pues entonces ya, ya tienen paridad, ya, no. Pero, pues para efectos de la integración de los órganos políticos, pues ahí va más o menos bien, ¿no? Y también en la dirigencia, distintas sentencias que dicen, bueno, si tu presidente es hombre, entonces tu secretaria general tiene que ser mujer y o viceversa, ¿no? En tus órganos de, en tus, en todos los dirigentes también tiene que haber, tiene que haber principios de paridad, ¿no? Que es un principio constitucional. Entonces, más o menos se ha caminado por ese sentido, insisto, sin que con ello yo quiera decir que se ha alcanzado una igualdad material. Ojalá, ojalá se alcanzara, pero, pues eso ya tiene que ver también con cuestiones culturales a los que la justicia electoral quizás, y digo quizás, no, 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 no podría entrar, ¿no? No digo, a lo mejor sí, no sé, pero quizás no. Ya, ya verán, ya verán ustedes, ¿no? O ya me dirán ustedes, en todo caso, si puede o no. Desde luego, la justicia constitucional tiene un poquito más de margen de maniobra en ese sentido. Pero bueno, el chiste, pues, es que aquí, ¿qué sucede? ¿no? Sucede que para la selección de candidaturas, también el Instituto Nacional Electoral, pues, sacó un acuerdo, ¿no? Que venía ese acuerdo en cumplimiento a una sentencia anterior, subrap 121, diagonal 2020, en donde dice acciones afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas como una manera de lograr, ¿no? que los partidos políticos, ya no sólo como sujetos obligados por la ley, sino obligados por circunstancias jurisprudenciales, atiendan ese, pues, sí podemos pensar que es un mandato, ¿no? Un mandato jurisdiccional, pero un mandato sociopolítico de representación de todos los grupos sociales, ¿no? Entonces, esa primera acción afirmativa en el subrap 121, diagonal 2020, era de incluir a grupos indígenas, ¿no? Pero resulta que en cumplimiento de ese acuerdo hay diversas impugnaciones, ¿no? Y dicen en ese subrap 121, diagonal 2020, incluye a otros grupos, no sólo a los grupos indígenas, ¿no? Incluye a grupos de la diversidad sexual, incluye a grupos de la comunidad afrodescendiente, incluye a personas que no son residentes, o bueno, residentes mexicanos en el extranjero, ¿no? Y de todos ellos dice el INE que sí, salvo para los residentes mexicanos en el extranjero, ¿no? Y dice, no hay condiciones para adoptar esa medida afirmativa. Los partidos políticos impugnan porque dicen es contraria a la autodeterminación, por eso digo que esta resolución pareciera que la, eh, tanto el plan B en su vertiente de el, la, las acciones afirmativas para, como obligación de los partidos políticos, como este intento de reforma para limitar las facultades del tribunal electoral, es una respuesta a esta sentencia, ¿no? Entonces, lo impugnan los partidos políticos aduciendo que la autodeterminación, y si estás vulnerando mi autodeterminación porque me estás imponiendo candidaturas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también grupos de la sociedad, particularmente los grupos de los, eh, residentes mexicanos en el extranjero dicen, oye, pues es que ¿por qué a mí no me das esa representación? Y entonces la sentencia materializa la representación para unos y para otros, ¿no? Bueno, entonces, nada más esto, obviamente, a ver, se interponen por parte de las agrupaciones de mexicanos residentes en el extranjero, juicios ciudadanos, y por parte de los partidos los recursos de apelación, ¿no? Entonces, bueno, esto, aquí algunas cuestiones decía ya de, de, este, procesales, obviamente se, se, se concentran, se acumulan, ¿no? En los, en los juicios, pero aquí, ¿no? Los actos, aquí el acuerdo del INE que decía fórmulas paritarias pero personas indígenas, esta idea de la transversalidad, ¿no? personas indígenas, paritarias, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero, y luego, dice, juventudes, en este caso no, porque están representadas, ¿no? Entonces, bueno, postulen a personas jóvenes, pero esta sí, esta sí, esto me interesa porque entonces ya hay un criterio también cualitativo, ¿no? Que había pasado de largo en todo el debate democrático, ¿no? La democracia se limitaba procedimientos, instituciones y garantizar resultados y que se contaran bien los votos, no es menor, no digo que no importe, no digo que no cuente, digo que no es suficiente, ¿no? De esta manera, los partidos políticos son condición suficiente, condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia. ¿Qué necesitamos que haya, además de esto? Pues que esos partidos políticos reflejen la pluralidad social, cosa que no se había necesariamente hecho, ¿no? O que estaba subrepresentada. Entonces, aquí vemos cómo se transforma una obligación de los partidos políticos para la postulación de candidaturas. Entonces, esto, ¿no? Me lleva, ya como habíamos comenzado, ¿no? La clase de personas que se agrupan con intereses específicos y que forman partidos políticos de masas, los partidos de cuadros, un poquito la historia de los partidos políticos en México, ¿no? Las logias, etcétera, pero que tenían una composición pues menos heterogénea de lo que hubiera tenido que ser en términos de representación. Esa representación es, pues, novísima, ¿no? es contemporáneo y que ha sido por un lado parte pues de la lucha otra vez de los colectivos. No ha sido una concesión ni del tribunal ni de la legislación ni de nadie, sino la lucha que han hecho esos partidos. Desde luego, la respuesta del tribunal ha sido satisfactoria en ese sentido, pero no hubiera habido respuesta si no hubiera antes un insumo que son las demandas de los colectivos. y entonces ahí es lo que me interesa con relación a los partidos políticos, su composición, la militancia, ¿no? Y la pluralidad social porque entonces contemporáneamente lo que vemos justamente es que hay otros grupos que emergen en la esfera pública y que dicen nosotros también somos parte de la comunidad política y también tenemos derecho a que tengamos una representación y una obligación por parte de los partidos a respetar esa representación, aún en contra de un principio, en principio, digámoslo así redundantemente, ¿no? De los partidos que gocerían de esta autodeterminación, pero esa autodeterminación encuentra su límite en sí, pero en tanto que eres entidad de interés público, en tanto que eres un representante, un mediador entre los cargos de elección y la comunidad política, tienes que, como obligación, en este caso jurisprudencial, reflejar la pluralidad en la selección de candidaturas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me interesa de este asunto, que también se los dejo ahí, ¿no? Obviamente, es muy interesante ver cómo responden a los agravios con relación a la autodeterminación de las facultades del Consejo General del INE, de la parte relativa a la pluralidad en sentido amplio, cómo va diciendo de cada uno de esos grupos, por qué son grupos en situación de vulnerabilidad y por qué se justifica las acciones afirmativas que también define, ¿no? y luego decir por qué sí tendría el INE la obligación de incluir a personas recientes en el extranjero, ¿no? Cómo eso también modifica la idea de ciudadanía y entonces ya vemos que las organizaciones partidistas ciudadanos, ciudadanas, tienen muchas posibilidades de manifestación y no son tan homogéneas como históricamente se habían construido. vamos a una última parte y vamos también nada más es como así el planteamiento general, ¿no? Les dejo aquí los números de las resoluciones para que las consulten si ustedes gustan ahondar en esto, pero solo me interesa plantearla así. Y vamos por último con la idea de los recursos, ¿no? Esto tampoco en la legislación y creo que lo habíamos dicho desde el día jueves, ¿no? No todas las legislaciones lo plantean de la misma manera. La cuestión de los recursos, el financiamiento de los partidos políticos, que siempre es un tema, ¿no? Siempre es un tema controversial. No estoy yo aquí para defender ningún régimen de financiamiento, pero tampoco para decir que debería de prescindirse de él. Es una cosa un poco complicada, ¿no? De tratarse y de hablarse, porque obviamente los partidos políticos tienen bastantes recursos. Supongo que tuvieron una clase de fiscalización o de financiamiento, pero si no, ahorita me refiero así de manera muy general al financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público, financiamiento privado y el financiamiento de las actividades ordinarias y partidistas, solo porque esto me interesa, ya no solo hablando desde el punto de vista de la representación plural, sino desde el punto de vista de la competitividad. Para que haya condiciones de competitividad tiene que haber equidad y ello se vincula con las prerrogativas. Sé que si hay un módulo de prerrogativas, entonces seguramente vieron o verán la cuestión relativa al financiamiento, ¿no? Que es una regla que se acuñó, digamos, en México para que los partidos pudieran competir en condiciones de equidad, ¿no? Y tuvo varias manifestaciones. Una manifestación en el 134 constitucional para una prohibición, para que hubiera propaganda gubernamental en favor de un partido o en favor de una candidata a candidato, limitaciones al modelo de comunicación política y esto quiere decir que la propaganda gubernamental, si bien está permitida, está limitada a los tiempos electorales, es cuando no puede difundirse, ah, perdón, el 134 fracción de séptima y octava relativa a los recursos públicos, no la propaganda, recursos públicos que sólo pueden tener finalidades institucionales, ¿no? Y, pues, todo el régimen sancionador con relación a esto, ¿no? Pero, por otro lado, está el financiamiento de los partidos, que ya decía, esto siempre es materia de controversia porque en el esquema mexicano se adoptó una manera para determinar con cuánto dinero tendrían que contar. La primera controversia es si debe de haber financiamiento público o no. Y esto no está resuelto de la misma manera en las distintas legislaciones. El ejemplo más dramático por mencionarlo son los Estados Unidos en donde el financiamiento es eminentemente privado. ¿Qué hacen? Estoy simplificando, yo sé, puede haber aquí alguien que me corrija en términos de que el procedimiento es distinto, estoy haciendo una simplificación, pero cuando hay candidaturas, sea para las elecciones primarias, es decir, las precandidaturas que llamaríamos aquí, las elecciones internas de los partidos políticos, demócrata y republicano, sea ya para las candidaturas propiamente, el esquema de financiamiento es privado, ¿no? Entonces, los partidos, perdón, los candidatos, ya sea porque tienen recursos propios o ya sea porque tienen a sus donadoras, donadores, ¿no? Que les dan dinero para su candidatura y puede ser yo que dé 10 dólares o puede ser el dueño de una empresa que les dé un millón o cinco millones o 20 millones, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Ese esquema tiene su lado oscuro que puede ser pues los conflictos de intereses, ¿no? Una empresa que puede tener y normalmente así sucede puede tener finalidades, digámoslo así o conflictos de interés con el Estado, ¿no? Si el Estado buscara construir bienes públicos no necesariamente las empresas buscan eso, no digo que sean antagónicos necesariamente sino que pueden serlo y que pueden comprometer decisiones de política pública, ¿no? Esto hablando del financiamiento lícito, ¿eh? Entonces, en México tenemos un esquema de financiamiento preponderantemente público, puede haber financiamiento privado pero está muy limitado, lo verán en la parte relativa de las prerrogativas, ¿no? Pues está limitado por montos, está limitado por sujetos y está limitado igualmente a ciertos actos, ¿no? Puede haber financiamiento de personas, ¿no? Que ven en dinero o en especie hasta un mínimo, hasta un máximo, perdón, permitido, las cuotas de los militantes, las cuotas de la militancia, los rendimientos que puedan tener por sus ingresos, ¿no? Los rendimientos financieros y las rifas que puedan realizar, pero todo esto está bastante, bastante fiscalizado. En la constitución, o sea, en los requisitos que vimos para constituir partidos políticos, también está el financiamiento, ¿no? Porque los partidos, antes de serlo, aunque no reciben recursos públicos propiamente hablando, pero van a recibirlos, van a participar del presupuesto, ¿no? Y entonces tenemos que asegurarnos que la militancia, que los recursos a partir de los cuales se constituyeron, sean lícitos, ¿no? Y en el caso del dinero, no podemos presumir, ¿no? No puede haber una presunción de licitud de los recursos si no podemos saber fehacientemente de dónde viene, ¿no? Entonces, aquí me refiero únicamente al SUPRA 56 diagonal 2020, ¿no? Vamos a, vamos a proyectarlo aquí, solo para hablar de la controversia, ¿no? Nada más es para efectos didácticos, ¿no? Este, entonces vamos a este, a este expediente, ¿sí? Repito, SUPRA 56 diagonal 2020 y acumulados, ¿no? Entonces, nada más para ver esta, esta controversia y el objetivo del financiamiento y la fiscalización más allá de todos los, los desacuerdos que pueda haber con relación a por qué un régimen y no otro, ¿no? Ya decía, en Estados Unidos hay un financiamiento eminentemente privado que no necesariamente es mejor y de hecho hay quienes han buscado porque deje de ser así, ¿no? Hay un documental que yo les recomiendo, es una serie de muchas cosas, ¿no? Que está en una plataforma a la que no me voy, no voy a decir cuál, pero pues, es una plataforma y entonces en esta, en esta plataforma hay una serie de documental que se llama En pocas palabras y hay una que se llama El poder del voto. El primer capítulo habla del financiamiento privado en los Estados Unidos y su problemática, ¿no? Y entrevistan entre otras a Alexandria Ocasio-Cortez, Diputada por Nueva York que rompió las expectativas y rompió la idea de que el financiamiento privado deba de ser la manera. Ella pide, junto con otras personas, que haya financiamiento público para efectos de equidad en la contienda, ¿no? No quiere decir con ello que el dinero sea necesariamente determinante. Warren Buffett, creo que fue Warren Buffett, quiso ser candidato del demócrata a la presidencia y él tenía recursos ilimitados y no consiguió la nominación. De hecho, tuvo que renunciar rápido, ¿no? No es que el dinero siempre sea, pero sí puede ser un factor. Bueno, entonces, la idea de que haya financiamiento público, pues, es tener condiciones de equidad, ¿no? Se reparten con una regla del 70-30 los recursos, 70% que tiene que ver con tu rendimiento electoral, entre más votos tengas, más dinero vas a obtener, y el 30% que se distribuye de manera equitativa. Y los montos, se hace una multiplicación de el padrón electoral por el punto 65% de la unidad de medida y actualización, ¿no? En los tiempos de campaña, dependiendo del tipo de elección de que se trate, estoy haciendo toda la simplificación porque el régimen es mucho más complicado que esto, solo lo digo para efectos de equidad en la contienda, recursos, distribución y el financiamiento eminentemente público, ¿no? En las campañas, dependiendo si se trata de elección presidencial, a eso se le suma un 50% del monto total y si se trata de elecciones intermedias, un 30%, ¿no? Y luego ya vienen las obligaciones de fiscalización de los partidos, es decir, de sus informes de pre-campaña, de campaña y los informes anuales de actividades ordinarias, actividades partidistas, de campaña, según se trate, ¿no? Entonces es un régimen de fiscalización que busca que dado que los partidos son eminentemente financiados por recursos públicos, pues se conozca en qué lo gastan, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, cuando se constituyen partidos políticos como van a gozar de este régimen, ¿no? Pues entonces tenemos que saber representación mínima, ¿no? Las asambleas, que estas personas que participan en las asambleas hayan ido por su voluntad, ¿no? Que no haya corporativismo, ¿no? Esto que ya habíamos dicho la clase del lunes, ¿sí? Y la parte del financiamiento, ¿sí? La parte numérica y la parte del dinero, ¿no? Entonces, y digo, la parte numérica con todo lo que atañe, ¿no? No atañe a la pluralidad necesariamente, pero sí a que vayan por su propia voluntad, que sean del distrito que se trata o de la entidad, ¿no? Que se verifique su identidad. Ya veíamos que también puede haber quienes se afilien al partido porque tienen que tener a partir de las asambleas un mínimo, un número mínimo de afiliadas, afiliados, ¿sí? Para el día de la recomendación. Entonces, también es importante que el dinero cuando se van a constituir se sepa, ¿no? Aquí me interesa esto, para hablar de la parte del procedimiento, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Una notificación de intención el año siguiente a la elección presidencial, ¿no? Entonces, esta organización notifica su intención de constituir como partido político nacional y entonces nace la obligación de las asambleas y las aportaciones, aquí los límites de las aportaciones de las organizaciones que pretenden constituirse, también estas, ¿no? Están fiscal CETI, dice cuál es lo máximo de las aportaciones que pueden tener, sus asambleas distritales, su asamblea nacional constitutiva, ¿no? Ese requisito numérico, digamos, de militancia se cumplió. Luego viene la solicitud de registro, ¿sí? O sea, en donde ya se van a verificar que se haya cumplido con lo otro, ¿no? Una suspensión por el COVID, se reanuda y luego viene la parte de fiscalización, que es este dictamen consolidado, la revisión de los informes, ¿no? Y entonces aquí, pues, resulta que no le dan el registro, ¿no? Porque, digo, ya estoy dando como una generalización, ¿no? No le dan registro porque, ¿no? Dice, no hay forma de saber de dónde provienen todos, todas las aportaciones, ¿no? Más allá de la controversia, a mí lo que me interesa, ¿sí? Aquí está, ¿no? No procedí al otorgamiento del registro, a mí lo que me interesa es la parte de los recursos y esta parte procesal, ¿no? Lo que ya decía, la notificación de el aviso, ¿no? O sea, el aviso para constituirse como partido político el año siguiente a la elección presidencial, ¿sí? A partir de eso, es las asambleas, bueno, se establece el límite de las aportaciones, cuánto aquellas organizaciones ciudadanas que quieren constituirse como partidos pueden recibir como máximo, pero no solo son los máximos, sino quiénes te aportan por esta idea del financiamiento ilícito. Recuerden que el financiamiento ilícito, a ver, es una causal de nulidad de la elección constitucional, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber qué financiamiento ilícito o ilícito? Pues, ¿de quién proviene el dinero, no? Eso, insisto, solo para referir este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En político, ya procedimentalmente, su aviso de intención de constituirse como tal, vienen las reglas de fiscalización para esas agrupaciones, las asambleas, y en estas pueden estar las aportaciones, porque para realizar asambleas, pues tienes que tener dinero para los traslados, etcétera, la asamblea nacional, y una vez que se cumplen, entonces, se entrega al Instituto Nacional Electoral, todo eso, revisan, obviamente, los requisitos documentales a los que nos referíamos, la denominación, los colores, el objeto, que haya órganos resolutores, pero también la parte del dinero, quién te aportó, en qué cantidad. Entonces, en ese caso, bueno, no se logró saber para todos los casos los aportadores, y entonces, no obtuvo su registro, ¿sí? Y no obstante, pues acudieron a la justicia constitucional electoral para controvertirlo, ¿no? Y, bueno, se confirmó la resolución, pero eso me interesaba para hablar de la equidad, pues, en la contienda, ¿no? Entonces, bueno, eso, para hablar de esta generalidad, ¿no? Para hablar de la generalidad, de la constitución de los partidos políticos, la importancia de la fiscalización, la importancia de que vayan considerando también la pluralidad y cómo se va manifestando también en relación con la militancia, en relación con la dirigencia, y con relación a las candidaturas. Bueno, pues hasta aquí yo, pero ahora sí les dejo a ustedes el chat, el micrófono por si hubiera preguntas, comentarios, en relación a esto. Sí, Luis Octavio Aguirre. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primeramente, pues, externo mi agradecimiento por permitirme participar en este diplomado y por el uso de la voz. Y mi pregunta va relacionada, por ejemplo, en hay partidos que forman comités y dentro, o sea, dentro de ese comité que el coordinador de derechos humanos, el coordinador de mujeres, el coordinador de deportes, el coordinador jurídico. Entonces, esas personas están prestando un servicio, un trabajo, digamos. En materia laboral, el sueldo es irrenunciable. Entonces, no sé si esas personas, ese servicio puede ser, digamos, gratuito o forzosamente tendrían que recibir un sueldo, ese sueldo se tiene que fiscalizar. O sea, digamos que ese servicio una persona, yo lo presto gratuitamente, por mí no hay problema. Se pudiera o forzosamente por ley tendría que recibir un sueldo porque está realizando un trabajo. Muchas gracias. Gracias. Sí, es que depende, obviamente, si soy parte de la estructura orgánica, tendré que deben ganar un sueldo porque es un trabajo, ¿no? Entonces, sí, habría ese derecho porque los militantes no necesariamente forman parte de la estructura orgánica. Un militante puede ser nada más eso, ¿no? Una persona que está credencializada por el partido, que paga sus cuotas y tendrá algún derecho, algún derecho con relación a los medios de impugnación, algún derecho en la Asamblea Nacional, si es que lo tiene, tendrá algún derecho para la selección de candidaturas porque se publica una convocatoria y entonces, pues, quienes cumplen los requisitos pueden competir, digamos, ¿no? Pero no forma parte necesariamente de la estructura orgánica como si aquellos que logran o buscan mantener el partido, ¿no? Entonces, en los partidos políticos tenemos que en materia de recursos tienen o el financiamiento incluye a sus actividades ordinarias y a sus actividades de campaña. Las actividades ordinarias son todas aquellas que tienen por objetivo el mantenimiento del partido político como institución, no necesariamente para la competencia electoral, sino como institución, institución democrática que forma ciudadanía y para ello se requieren recursos humanos. Esas personas están en la nómina y eso desde luego que se fiscaliza en la parte relativa a los gastos ordinarios. Puede haber personas que se contraten para efectos de la campaña, ¿no? No, pues necesito, no sé, choferes, necesito personas, ¿no?, que repartan volantes en los altos y que podrán hacerlo a nivel de contrato, no, habrá algunos que podrá haber voluntarios, pero aquellos que sean contratados entonces también se tienen que devengar un sueldo y también es parte de los gastos en este caso de campaña. Entonces, hacer esa diferencia, pero la respuesta sería sí, dependiendo de cuál sea su función, se va a fiscalizar de una o de la otra manera porque ambos, tanto los gastos ordinarios como los gastos de campaña, son sujetos de fiscalización porque ambos reciben aportaciones públicas, ¿no? No sé si con eso contesto la pregunta, ¿sí? Bien, gracias. ¿Alguien más que tuviera algún comentario, pregunta? Pues bueno, si no hubiera más, deseando que tengan un excelente inicio de semana, yo me despido, hasta la próxima, creo, creo, porque normalmente me corresponde a mí el módulo de partidos políticos en perspectiva comparada, pero si no, pues de todas maneras muchas gracias, deseo que este diplomado haya sido, bueno, este módulo haya sido interesante, más o menos, se hayan respondido como sus expectativas y pues que el diplomado en general le siga resultando también interesante y de aprendizaje. Muchas gracias y pues nada, feliz lunes, gracias. Gracias, doctor, buen día. Gracias a ustedes, buen día igualmente. Buen día, buen día. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias. 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 Gracias.